Así como vino rápidamente, está bajando rápidamente otra vez el agua y ya están viniendo ya otra vez más de 50, 60 familias a agarrar su hogar otra vez. Tras varios meses de inundación y miles de familias desplazadas de sus viviendas, los últimos días fueron de buenas noticias para los damnificados del bañado Tacumbú. Mediante, vamos a decirle, el Todopoderoso que envió este viento fuertísimo, rápidamente secó seguramente o no sé cómo es, se fue el agua. El río Paraguay sigue retrocediendo. En las últimas 24 horas descendió 16 centímetros y se ubica actualmente en los 5 metros con 37 centímetros. Las familias desplazadas se van preparando poco a poco para el operativo retorno. Le pedimos al gobierno que haga la defensa costera, eso es lo que más pedimos porque casa tenemos luego, eso estamos pidiendo y no sé, se está pensando, algunas veces dicen lo del gobierno, si vamos a hacer, no vamos a hacer el rellenado, que es rellenar esta jurisdicción acá y no se sabe qué es y en qué vamos a quedar. El trabajo que están realizando ahora las familias es la limpieza de sus casas y patios, así como las calles. De tal manera a normalizar la vida en el barrio luego de la última crecida.